Música Eres mi bandera, mi escudo, mi raza, mi pasión, mi vida entera Y te llevaré conmigo, hasta el último respiro Me voy a jugar el alma, es el último latido, es el último aliento Llega al corazón Llega al corazón Tú me haces perder la razón Le das alegría a mi vida Has clavado en mi corazón Tengo el alma comprometida Eres mi bandera Escudo, mi raza, mi pasión, mi vida entera Y te llevaré conmigo, hasta el último respiro Me voy a jugar el alma, es el último latido, es el último aliento Llega al corazón Llega al corazón Llega al corazón Llega al corazón Me voy a jugar el alma, es el último aliento Me voy a jugar el alma, es el último latido, es el último aliento Llega al corazón Llega al corazón Llega al corazón Llega al corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantó, cantó, cantó. Cantó, cantó, cantó. Dale campeones, nadie nos puede parar. Dale campeones. Corazón, que siempre entregas la vida en la cancha. Y con orgullo nos llenas el alma. Con valor y coraje, con respeto y pasión. Diles de voces, un corazón. En tu porque nos llena la vida. Sangre azul, que de esperanza el corazón bendita. Y con tus triunfos llenas de alegría. Siempre con fuerza y entrega. Porque el arte en azul no es tu corazón. Porque somos un gran equipo. Porque nada detiene a nuestra visión. Quizás no siempre estamos contigo. Porque el arte en azul no es tu corazón. Porque somos un gran equipo. 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 ¡Gracias por ver el video!